Para conocer la entrada, hoy se escuchó algo allá atrás Hola amigos que tal, bienvenidos a su canal This is Morris El día de hoy nos encontramos en una nueva locación Vengo acompañado con algunos de mis amigos y espero les guste esta nueva locación que traemos para ti Pónganse bien pendientes para todo lo que se puede escuchar Y no olviden suscribirse y compartir Recuerda somos This is Morris, me acompaña mi amigo Chuy Buenas noches Jimmy y acá el sobrino, sale el nieto, nos vemos Hay que bajar la luz para abajo No lo veo Se escucha algo allá Buenas noches Se escucha algo allá Chuy Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches amigos Buenas noches 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 Mira, aquí están las escaleras. De esto, acá va. Escucha algo arriba. El siguiente video que estás a punto de ver lo anexé. A pesar de que fue un live en Facebook, lo anexamos porque se logró captar diferentes sonidos, burmullos y voces endemoniadas que más adelante tú podrás apreciar y juzgar. Por aquí, por aquí te dejo el en vivo que hicimos en Facebook. Espero les guste. Vamos a quedar justo hasta la medianoche para poder hacer unas grabaciones de miedo. Normalmente ya recorrimos un poquito la zona para conocer la entrada. Hoy se escuchó algo allá atrás. Les sigo repitiendo, gente. Disculpen que la interrupción, pero algo se escuchó detrás. Venimos poca gente con la intención de poder captar lo que realmente se pueda manifestar. Hay que estar atentos al oído. Y espero, escucha que alguien camine. Mira, aquí vamos a meternos más al fondo, Pri, para que la gente conozca un poquito de lo que vamos a estar grabando. Bueno, este en vivo es con la intención de que conozcan el inicio de esta locación. Más adelante vamos a hacer una recaudación de videos para poderlos editar y subirlos a la plataforma de YouTube. Les invito a que se suscriban nuevamente a mi página en Facebook. Estoy como This is Morris. Todos los que me están viendo ahorita, pero los que están compartiendo esta página, les hago esa invitación. Y también que se suscriban a la plataforma de YouTube. This is Morris. Por ahí estamos manejando todo evidencia paranormal. Espero les guste. Ya se han manifestado algunas cosas. El lugar es un sitio muy terrorífico. Tiene muchas ventanas, mucho vidrio roto. Se dice que cuando hay mucho vidrio roto, es un portal que apertura puertas al más allá. Entes, entidades, demonios y demás pueden entrar. No les estoy dando permiso aún. Solo estoy dando una explicación. Como pueden percibir y observar, el sitio está en su total abandono. Y aún así nos están siguiendo algo. Ruidos se empiezan a manifestar. Y si pueden checar la hora, no es una hora donde se pueda manifestar a lo mejor algo. No sé qué hay. Pero este sitio es interesante. No los quiero marear con tanto rollo. Este vivo lo estamos haciendo con la finalidad de que conozcan que estamos actualmente ahorita en esta locación. Vamos a esperar a que dé la hora cero. Vamos a preparar las cámaras y nos vamos a visitar para dar inicio a tomar videos y evidenciar todo lo que podamos captar. Para llevarlos para ustedes, amigos. ¿Por ahí nadie ha comentado nada? Javi Mendoza. Javi Mendoza, saludos con cuidado. Manuel Romero, ¿dónde andas? Las locaciones algunas veces no las decimos por cuestión de seguridad. Pero estamos en bodegas viejas, grandes, con unas dimensiones que no tienen imaginación, amigos. Tardaríamos a lo mejor una, dos o tres horas para recorrer este sitio, tiene tres pisos, tiene un solo acceso y una sola salida. Más adelante les estaré mostrando los videos. Si quieres darles un intro de lo que se ve. Hace rato aquí se estuvo escuchando y manifestando algo. Por aquí estábamos. Vamos subiendo. Para que la gente vea lo que se va, lo que se viene, lo que se viene en el video que estamos preparando para ti. Saludos a todos los seguidores. Por ahí hay algunas gentes que nos ven en YouTube, en diferentes lugares, incluso en algunos países distintos. Saludos. Compartan este video para que la más gente lo pueda ver. Muy bien. Dato curioso, estuvimos caminando en la zona y hemos encontrado diferentes inicios como si alguien jugara, como si pusieran pequeñas rocas de río. ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Escuchó algo que anda por aquí, eh? ¿No eres tú, Jaime? Este nada más es un pequeño índice, mi gente. Realmente lo bueno va a ser el video. ¿Por qué? Porque lo vamos a esperar hasta altas horas de la noche, a la hora cero. La hora cero es cuando se puede manifestar algo, que se puede presentar. ¿Alguien por ahí está publicando algo? Saludos a mi amigo, Juan Luis. Saludos, mi brother. ¿Cómo andamos? Compartan, amigo, para que este video lo puedan ver más personas. Y recordándoles nuevamente que se suscriban a mi canal, This is Morris. Bueno, pues espero les guste esta locación y nos vamos a quedar al tanto a la hora cero. La hora en que se puede manifestar lo prohibido, lo inexplicable. A ver, vamos a guardar un poco de silencio. Vamos a guardar un poco de silencio para ver si podemos captar algo. También comentarle a la gente que alrededor de esta bodega no hay casa, no hay nada. ¡Ah, cabrón! Esto es raro, ¿no? Mira, mi gente, hemos visto cosas muy raras. Por ejemplo, no sé con qué intención hay tanto huevo ahí, o blanquillos, o como lo conozcan. ¿Me subimos arriba? Sí. Sí, si quieren, le damos por aquí, para que vean las piedras. ¿Alguien la está publicando? Ya está compartido. ¿Quieres que lo atenga? No, no, no. No sé, gente, con qué intención hemos encontrado diversos puños de piedritas. No sé si se trata de algún tipo de hechizo, malhechizo, hechicería, brujería y demás, como se llame. A ver, esta habitación está bastante pesada, y es aquí donde vemos indicios de que han puesto montoncitos de piedra. Hay un poco de arena, no sabemos qué tipo de materiales, ¿qué materiales es ese? Es como una especie de sílica. Como una especie de sílica, polvo de sílica. No sabemos si esto es brujería o alguien se metió. Tendremos que checar. Pero vean, aquí al centro, en medio, me imagino yo que quisieron poner algún tipo de vela o veladora para hacer algún tipo, no sé, ritual, me quiero imaginar yo. ¿Por qué pienso eso? Porque no le veo una explicación lógica. Mira, miren, acá hay más piedras. No sabemos para qué las ocupen, para qué las quieren, con qué intención. No sabemos quién es nuestro. Y nuevamente lo vamos a encontrar acá. Mira, está interesante. Son pedazos de carne, salchichas, no sé qué será. Entonces, el video que les voy a recaudar a las horas de la madrugada. Escucha como si es un silbano. A ver, vamos. ¿Sí puedes captar para allá, Fui? Para que la gente pueda percibir. Sí. Ah, caray. Gente, pongan atención. Algo se alcanza a ver. En el marco de la puerta, no sé si es el punto o el perfil. Pero algo ahí se ve. Mira, incluso hay algo brillo. También hay el segundo marco. Abremos este lado. Por ahí nos comentan que es brujería. Tengan cuidado. Sí, cuidado sí tenemos. No tocamos nada, no nos metemos con nadie. Solamente exploramos y llevamos esta información para ustedes. Aputar el botón. Ahí está. Como pueden notar, es un sitio bastante grande. Y... Se escucha algo arriba, ¿no? Se escucha algo que está arriba. Si quieres ya hacemos corte de la transmisión. Igual y nada más adentro de la luz y la cámara. Para este lado, para este momento. Ahí está bien. Ok, mi gente. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción. De lo que más adelante viene para ustedes. Recuerden que estamos haciendo un en vivo. Con la finalidad de que sepan que estamos en la locación. Y vamos a trabajar esta noche para ustedes. Y espero que este video llegue a más gentes. Compartan. Recuerda, somos This is Boris. Comparten. Da like. Y este video, si lo quieres ver, lo vas a encontrar en la plataforma de YouTube. Para que vean esta locación está bastante grande. Nos falta mucho por recorrer. Pero nos vamos a dar un espacio para esperar y poder grabar. Hasta aquí es todo amigos. Espero que les haya gustado este en vivo. Recuerden. No olviden suscribirse a mi canal. This is Boris. Manita arriba. Ok. Ya nos hemos infiltrado aquí a esta locación amigos. La verdad que es un sitio bastante desolado. Bastante frío en algunos sitios. En algunas partes. No sé si es por la humedad. No, no, no. Ah, cabrón. ¿Qué se escuchó abajo? ¿Hay alguien ahí? Contesta. Contesta. Como tal, voy a venir aquí. ¿Dónde te encuentras? No lo que alcanza a percibir cuando un sitio tiene algo cargado. Alguna puerta o ente o espíritu. Se siente la sensación pesada. Quizás los que nos están viendo no alcanzan a percibir. Esto es obviamente, pero el olor se segrega a este lugar. Está bárbaro. La humedad, la sensación de frío. ¿No lo escuchaste? Si escuchaste es como un tí. Como un tejido. Vamos. Justamente estábamos explicando la sensación que hay en este sitio. Pero, apenas estaba explicándoles, pues ahora sí que todo lo que se siente en este sitio, en este lugar de abandono, se manifestó algo. Se manifestó como si se moviera justamente algo en esta habitación. No logramos ahorita percibir nada en nuestras cámaras. Pero un sonido sí se escuchó. Y detrás de mí se escuchaba como si estuviera alguien porque escuchaba como un tejido. No sé si lo alcanzan a escuchar más adelante. Voy a checar en la edición del video como es que pasó esto. Voy a checar en la edición del video como es que se escuchaba. ¿Escucharon? ¿Se escucharon? Creo que sí es grande. Normalmente, tengo entendido que este sitio tiene poco más de 35 años de abandono. ¿Y lo pueden notar? Ah, cabrón. ¿Qué fue? ¿Quién está ahí? ¿Cuál es lo que me ha hecho? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras? 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 ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde te encuentras?